Paz y alegría queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a una reflexión más de clase célebre del Padre Pío. En una ocasión le hacían la pregunta, Padre, ¿es verdad que el aire está lleno de demonios? Y la respuesta del Padre, son tantos que si pudieran tomar un cuerpo pequeño como un grano de arena, nublarían el sol. Anda con cuidado. Cuando el enemigo calla, es que está tramando un nuevo plan. Fíjense que aquí el Padre Pío nos hace ver la cantidad de demonios que existen. Sin embargo, también la necesidad de estar siempre vigilante, no bajar la guardia, porque como dice el apóstol Pablo, que nosotros estamos combatiendo contra fuerzas que ambulan por los aires y son numerosos, pero así también de numerosos son aquellos que Dios nos ha dado para nuestro cuidado, los ángeles de la guardia. Esa es la pelea espiritual que sostenemos todos los días. No hay que claudicar, no hay que acobrarse. Y la respuesta es la oración, la penitencia, los sacrificios y la práctica sacramental. Con ello, vencemos al maligno. Que el Señor le bendiga, rica y abundantemente a todos.